El mayor iba a caerón, pero ese ya voy a su casa y yo soy La prueba es fácil, es para mí Tengo dos lugares y también está en ruido para marcar Aunque la cama la salva, aunque yo no la acerque, no me salgo bien chiva ¿Qué sabes tú que me digas más de loco? Para mí eso es más de loco, bueno pues ya Pásame mi, no te pago hasta el corte Primero voy con Mónica, la gloria Y luego voy con Mónica, la piscina Yo voy a pasar a mi papá Y la mamá Y el besito saldrá mi cantón Se la discurre más de loco Pero eso es lo que yo sí, casi que sí La prueba es fácil, es para mí Y la verdad es que no Y la verdad es que no ¡Suscríbete al canal!